¡Hola que tal a todos chicos y chicas! Bienvenidos a este nuevo video, bienvenidos a esta nueva aventura aquí en el canal de Masterlink. Amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero que muy bien y que estén teniendo un excelente día. El día de hoy, después de mucho tiempo, traemos un nuevo video y es que desde hace un par de meses ya ha empezado a haber algunos mods para Deadly Gravzella Tears of the Kingdom. Se me hace algo increíble porque la verdad es que el juego tiene muy poquito que salió, tiene un par de meses y ya hay una cantidad ridícula de mods que se pueden descargar para este juego. Hay mods para mejorar el rendimiento, para cambiar las texturas, inclusive para cambiar el modelo de Link. Sin embargo, el mod que vamos a ver en este video es un mod que nos añade un montón de armas nuevas que podemos utilizar con nuestro protagonista. Y es que una de las cosas que más me han gustado desde Zelda Breath of the Wild es que podemos obtener y usar estas armas legendarias que fueron utilizadas por otros héroes en la antigüedad. Sin embargo, no son tantas las armas legendarias que podemos obtener en el juego. Pero eso cambia el día de hoy porque gracias a un mod que podemos descargar en la página de GameBanana.com, podemos acceder a un montón de armas legendarias para este juego. Si nos acercamos a esta estatua que originalmente nos pide Paws y nos recompensa con armaduras y objetos especiales, esta vez veremos que tiene un montón de objetos especiales. Estos objetos están catalogados como MSG Not Found y es que es el nombre que se le da a los objetos que no tienen una descripción dentro del mismo. Sin embargo, como esto es un mod, se entiende perfectamente. Como pueden ver, son básicamente todas las armas legendarias de todos los juegos de The Legend of Zelda o la mayoría de los juegos de The Legend of Zelda. Así que voy a comprar todas estas armas y vamos a probarlas in-game para ver cómo se ven estas armas en acción dentro del juego. Así que, ¡vamos con las armas legendarias! Vale, ya compré todas las armas legendarias disponibles y básicamente así es como se ven en el inventario. La verdad es que se ven muy bonitas. Todos estos son los escudos que podemos obtener con este mod que se pueden descargar para su juego de Tears of the Kingdom. Vamos a ponernos un poco locos y vamos a probar estas armas, estos mods, mientras nos enfrentamos a algunos de los enemigos más poderosos de Zelda Tears of the Kingdom. Vale, vamos a comenzar con unas de mis favoritas y esas son las armas de Ocarina of Time. Este escudo la verdad es que se ve muy bien, es un escudo muy muy diferente al escudo Helian que tenemos en Tears of the Kingdom y Breath of the Wild. Y vamos a ponernos la espada maestra de Ocarina of Time, que me parece que es esta. No sé si es un tanto diferente a la espada maestra de Tears of the Kingdom, pero luce bien la verdad, luce muy bien. Vale, vamos a utilizarla y vamos a equiparnos la espada maestra de Ocarina of Time. La verdad es que yo no la veo muy diferente, pero el escudo se ve de 10, se ve increíble. La verdad es que me ha encantado. A ver, vamos a luchar contra algunos de estos sujetos. Vale, también me voy a equipar el escudo del héroe de Twilight Princess, si no me equivoco este es el escudo de Twilight Princess. Y vamos a ver qué tal se ve, se ve muy bien la verdad, se ve increíblemente chido en el juego. Y vamos a hacerle la vida imposible un poco a esos sujetos de allá. El juego se me buguea por completo porque estoy jugando en PC. De acuerdo a lo que leí en el mod... ¡What the fuck! Ese sujeto me acaba de aventar a su amigo. Es la primera vez que veo eso en Tears of the Kingdom. Pero, qué locura. De acuerdo a la información que tengo del mod de Game Banana, estas armas son completamente irrompibles. Así que no deberíamos tener ningún problema. Wow, son bastante poderosas también, eh. Son bastante poderosas también. Y ahí está, estamos haciéndole el Quick Time. Ahí está, muy bien. Se ven bastante padres las armas. No sé qué poder de habilidad tengan cada uno. Dice ahí el número... Oh, tiene 50 de poder. Esta... Esta espada tiene 30 de poder, la espada maestra. Y tiene 60 de resistencia el escudo Helian de Ocarina of Time. La verdad es que son escudos bastante buenos. Hay que decirlo todo. Son escudos bastante, bastante buenos. La espada no tanto. La espada no es la mejor espada del universo. Se podrá combinar esta espada, ¿vale? Vamos a ver si podemos combinar esta espada con otra más. No sé si el juego me dará algún tipo de error si combino esta espada con un mandoble real. Pero vamos a intentarlo. Sí se puede, pero queda un poco raro. Al parecer son armas completamente especiales a las cuales no se les pueden combinar o no se pueden fusionar con otras armas. Pero aún así queda y luce increíble. Vamos a equiparnos otra más. Vamos a equiparnos. Vamos a deshacer la combinación. Y vamos a equiparnos ahora el escudo espejo. Pero el escudo espejo antiguo, el escudo espejo que tenía el símbolo que era realmente interesante y no el nuevo censurado de la versión 1.2 de Ocarina of Time. Este escudo la verdad es que se me hace algo increíble que la misma comunidad haya metido este legendario escudo al juego. Y al parecer por lo que vi funciona. El escudo funciona y tiene capacidades reflectivas en Tears of the Kingdom. Me voy a equipar esta vez la espada maestra de Twilight Princess. Y vamos a ver si hay alguna diferencia con el modelo de Ocarina of Time y Tears of the Kingdom. Esta luce un poco más morada, por así decirlo. La espada maestra de Twilight Princess luce un poco más morada a comparación. Es que el escudo es increíble. Es que el escudo espejo en Tears of the Kingdom se ve de 10. No sé si de verdad tenga las capacidades reflectivas que decía que tenía, pero se ve increíble. Vamos a probar estas nuevas armas con estos sujetos. ¡Wow! Poderosísima la espada maestra. Poderosísima la espada maestra. ¡Cuidado! Buenísima. ¡Buenísima! Bastante poderosa la espada maestra. Hay que decirlo todo. Es bastante buena. Pues me tomó solamente un par de golpes a acabar con este Moblin. La verdad es que sí es muy poderosa Pero la estética del escudo A mí me sigue pareciendo increíble Me han timado Con esto no puedo reflejar prácticamente nada Y no, se confirma Esto no tiene capacidades reflectivas Vamos a ver si el de Majora's Mask tal vez Con este será que puedo hacerlo Tampoco No podemos hacerlo prácticamente con ningún escudo No podemos reflejar luz Con el de Wind Waker tal vez Es que los escudos se ven increíbles hermano Estos escudos lucen increíbles en el juego Me encanta como se ven estos escudos espejo Y es lo que le faltaba realmente a este juego Que tuviera un escudo espejo Se ve de 10 Se ve increíble el efecto de reflejo En este juego La verdad es que me encanta Y ninguno de los 3 escudos espejo Pudo reflejar la luz que sale de este espejo Así que misión fallida Estos escudos no reflejan Aquí tenemos el escudo del héroe El Hero's Shield de The Legend of Zelda Majora's Mask La verdad se ve muy bien Vamos a combinarlo con una de las espadas De Majora's Mask Como lo es la Razor Sword Esta espada es bastante débil 24 Pero se ve muy bien Digo esta espada en un Link adulto La verdad es que luce un poco pequeña Porque esta espada está hecha Para que la lleve ya un Link Sin embargo aún así se ve bastante bastante bien No me quejo La verdad es que es un arma muy buena Y de acuerdo a lo que decía en el mod Que pueden encontrar otra vez en GameManana.com Estas espadas son completamente irrompibles Así que no van a tener que preocuparse Porque se les destruyan O ya no puedan obtenerlas Además de que estas espadas Por algo tienen el nombre de MSG Not Found Porque son objetos Que han sido añadidos En adición a todo lo que ya hay dentro del juego No es que se haya reemplazado algún objeto No es que se haya reemplazado alguna espada O algún escudo Son objetos que se añadieron En adición a ya todo el inventario Que tenemos en Tears of the Kingdom Me interesa el martillo de Wind Waker La verdad Wow Esto está increíble El martillo Es un arma muy 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 bonita En The Legend of Zelda The Wind Waker Que podemos obtener en la Isla del Diablo Sin embargo aquí se ve de 10 Me encanta que la textura Es muy parecida a la de Wind Waker Porque el estilo de juego De The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Es muy parecido El estilo de arte perdón Es muy parecido Al que tenemos en Wind Waker Entonces queda de 10 Y que tal la espada maestra de Wind Waker La verdad es que también se ve muy bonita Se ve muy padre Es una gran espada maestra La espada maestra de Wind Waker Se me hace una de las mejores Porque es una espada que al principio Te la dan como que sin poder Pero luego cuando ya le pones todo el poder que necesita Obtienes su diseño final Y es un diseño que a mi me encanta También tenemos el escudo Helian De Twilight Princess Este no les voy a mentir Este se parece mucho al escudo Helian De Tears of the Kingdom Tiene aires bastante a ese escudo De hecho me parece que es el mismo escudo Nada más que con los colores un poco más oscuros Sin embargo no voy a mentir Se ve bastante guapo Se ve bastante chido La verdad es que me encanta Sin embargo todavía me quedo con los de Ocarina of Time Creo que los de Ocarina of Time Hasta ahora han sido los mejores Tenemos también la espada de The Miz ¿Verdad? ¡Wow! Esta se ve increíble Esta se ve muy bien Es que los modelos están tan bien trabajados Que me emociona mucho que hayan añadido esas espadas Inclusive la empuñadura Y el no sé El costo donde mete la espada Se ve muy bien hecho Está personalizado Y no es nada más ahí Un este No es nada más ahí una cosa random En la que se meten las espadas Está completamente personalizado Como pueden ver El escudo Deku De Ocarina of Time Este la verdad es que está bastante chido No sé si este escudo se quemará Este escudo tendrá propiedades de madera Que realmente se quema Vale pues sí Sí confirmamos ¡Wow! Confirmamos que todos se queman No sé por qué todos se queman Al parecer el juego los toma como que todos son de madera De hecho todas las armas que tenemos especiales se quemarían Por no sé por qué Pero bueno ahora sabemos que todas las armas se queman Vale pues nada más Hasta aquí voy a dejar este video amigos Entonces déjenme saber en los comentarios Cuál fue su arma legendaria favorita De este grandioso mod De The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Se me hace algo increíble No sabía que había mods ya tan pronto De The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Pero ya hay una gran cantidad Así que déjenme saber en los comentarios Si les gustaría que les trajera Algunos de los mejores mods Que tenemos actualmente De The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Porque hay algunos que son bastante bastante curiosos Y la verdad es que me gustaría traérselos al canal Para que podamos visitarlos Y podamos ver cuáles son los mejores Y los que harán de nuestra experiencia En Tears of the Kingdom Algo completamente diferente Déjenme saber en los comentarios también Cuál fue su arma legendaria favorita Cuál fue la que más les gustó Cuál fue la que más les llamó la atención Y cuál es la que ustedes instalarían En su copia de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Recuerda que también puedes seguirme En todas mis redes sociales En mi otro canal que tengo Llamado Master Link O donde subo gameplays de Valorant Y en Central Unite Donde subimos gameplays de Pokémon Unite Recuerda que también puedes dejar un bonito like Suscríbete al canal Y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video A este hermoso y delicioso canal Muchas muchas gracias Y comenta armas legendarias Si llegaste hasta el final del video Y nos vemos en una próxima ocasión Bye bye